¿A través de qué lo sentís? Pues la tranquilidad de los espacios, la calidad de la educación, muchas cosas. La diversidad de actividades que hay que hacer por hacer aparte de la carrera. Sí, total. El ambiente, todas las personas, los sitios de trabajo, la infraestructura, todo, etc. Mucho. ¿Y a través de qué lo sentí a la universidad? A través del área de salud. El ambiente, los espacios deportivos, los espacios lúdicos. Todo. Sí. ¿Y cómo lo sentís? ¿A través de qué espacios o a través de qué lo sentís? Pues hay diferentes espacios. Uno de ellos es el deporte. El apoyo a la universidad del deporte para mí es fundamental. Otro de los espacios de estudio. Usted puede estudiar en el bloque de ingeniería, puede estudiar en el bloque 18, en la biblioteca, en lugares como los CAIS, donde puede sentir como un ambiente tranquilo. ¿Ustedes sienten bienestar en EAPI? ¿Y en el start? Sí. ¿A través de qué? De las instalaciones. Bueno, es que a todo momento, viejo, estamos en bienestar, porque estamos trabajando para un mejoramiento de la empresa. Entonces nos sentimos contentos y alegres. Si es un bienestar, pues la empresa nos brinda todo lo que tenemos y todo lo que queremos. ¿No entiendes? Como para hacer mejor nuestro trabajo y todo eso. Muy chévere, nos sentimos contentos. Pues yo sí. ¿Ustedes sienten bienestar en EAPI? Bienestar en EAPI, sí. ¿A través de qué? A través de la comodidad de todos los recursos que me ofrece la universidad. También, pues porque ofrece citas médicas, ofrece citas médicas y ofrece citas de psicología, de ontología y vacunación. Entonces creo que se preocupa por nuestro bienestar y por que seamos sanos y por la pérdida de la salud que hacen todos los años. Sí. ¿A través de qué? De las instalaciones, de no sé. El bienestar universitario. ¿Siento qué? Bienestar. ¿A través de la seguridad que me da el trabajo, de la estabilidad, de todos los beneficios que nos ofrece la universidad. Eso me da mi tranquilidad y por eso me siento bien. Sí, señor. ¿A través de qué? Bueno, pues a través de todas las campañas que hacen de salud, bienestar en el sentido de, a ver, en el sentido del espacio que hay, el espacio para, el espacio público en la universidad. Totalmente. ¿Cómo lo siente? Por todos los beneficios que tenemos en la universidad. Que podemos acceder a estudios, que podemos acceder a, digamos, a todos los, la tienda, la librería, el gimnasio. La universidad se preocupa porque nosotros participamos en programas de promoción y prevención de la salud.